¿También puedes pedir online? ¡No, no, no, no! ¡Hola chicos! Estamos en un nuevo episodio de Made in México, Made in en México. Yo soy Carla López, ya me presenté, ya me conocen, ya nos conocemos. Una cosa bonita, me mandaron dos playeras de camisas Tijuana. Son distribuidores autorizados de máscara de látex en Tijuana. Dos playeras muy curadas, muy divertidas, que me van a gustar bastante. A mí me encantaron. Y me gusta esa onda de que usan, pues, superhéroes de los cómics, de las movies y también su lado mexicano. Te dejo con el video para que cheques todas las playeras que me mandaron camisas Tijuana. Están muy curadas. Paréntesis, ¿qué es curada? Me van a preguntar. Curada es bonito, divertido, padre, es un modismo muy bien tijuanense, ¿ok? Lo van a oír bastante de mí. Mientras tanto, vamos a checar el video y espero te gusten las playeras que reciben. ¡Ah, no! 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 Que hace uno para enseñarles las playeras que me mandan. Hasta taquitos tuve que comer. Si vienen a México, 100% recomendable los tacos. Es una comida típica mexicana, sabrosísima. Les van a encantar. Y, por supuesto, con mucho guacamole, con mucho limoncito y unos buenos rábanos acompañando los tacos. Yo soy Karla López, esto es Made in México, Made in México. Gracias a Camisas Tijuana por mandarme las playeras curadas. Y te dejo los datos acá abajo para que los sigas. También puedes pedir online y ahí puedes seguir en todas las redes sociales. Arroba Karla López Radio para que me agregues, me sigas. Y nos vemos en el siguiente video aquí en Made in México, Made in México, con Karla López. ¡Bye!